Buenas tardes, el tema que vamos a ver hoy es la hemorragia posparto. ¿Cómo definimos entonces la hemorragia posparto? Como un sangrado anormal y excesivo proveniente del sitio de inserción placentaria, del traumatismo del tracto genital o de estructuras adyacentes. Otra definición es la pérdida de sangre mayor o igual a 500 mililitros en un parto o la pérdida de sangre mayor o igual a 1000 mililitros en una operación cesárea. ¿Cómo podemos clasificar la hemorragia posparto? En una hemorragia primaria o precoz, que se da durante las primeras 24 horas posparto, suele ser la más frecuente, o en una secundaria o tardía, que va entre las 24 horas y las 6 a 12 semanas posparto. La hemorragia posparto primaria es la principal causa de mortalidad materna a nivel mundial, ocurriendo en un 1 a un 5% de los partos en los países desarrollados. Para esto tenemos cuatro causas más reconocidas, que son las famosas 4T. La primera T hace referencia a las anomalías de la contractilidad uterina, corresponde a un 69% en el gráfico de color lila. Un 20% corresponde a los traumatismos del tracto genital en color rojo. Un 10% a los restos de placenta o adherencias placentarias en color amarillo. Y un 1% a las coagulopatías en color celeste. Recuerden que dos terceras partes ocurren en mujeres sin factores de riesgo. Como dijimos, las 4T, que la primera T hace referencia al tono o atonía uterina. La segunda T al trauma. La tercera T a los tejidos, retención de restos y o de placenta. Y la cuarta T a la trombina o alteraciones de la coagulación. La tercera T o tejido, se puede dar con retención de restos placentarios o en alumbramientos incompletos. En aquellos pacientes con cirugía uterina previa, en anomalías placentarias, en placenta succenturiata, en un cotiledón accesorio o aberrante. Y en los trastornos de la coagulación, que sería la cuarta T, que puede darse por alteraciones en la coagulación ya preexistentes, como la hemofilia, el síndrome de von Willebrand, la hipofibrinogenemia, antecedentes familiares de coagulopatías. En alteraciones adquiridas durante la gestación. En las pacientes con preeclampsia, síndrome de gel. La púrpura trombocitopénica idiopática. En pacientes que presentan coagulación intravascular y seminada, como en la preeclampsia, pacientes con feto muerto o infecciones. O en aquellas que presenten desprendimiento prematuro de placenta norma incerta o embolia de líquido amniótico. Y también se puede dar en pacientes con tratamiento anticoagulantes. Recuerden que la forma de prevenir la hemorragia posparto es con el manejo activo del tercer periodo del parto. Esto va a hacer que disminuya hasta en un 60% la hemorragia posparto. La podemos realizar con drogas uterotónicas, contracción controlada del cordón umbilical y contratracción del útero y masaje uterino pos alumbramiento. Una vez que se desprende el hombro posterior o posterior al clampeo del cordón umbilical, utilizamos en forma endovenosa 10 unidades de oxitocina, tracción sostenida y suave hacia abajo y la tracción del útero y masaje uterino pos alumbramiento. Con respecto a la valoración basal y de manejo inicial que hacemos en la hemorragia posparto, acuérdense que una vez que se diagnostica la hemorragia, entra dentro de lo que es la emergencia obstétrica o emergencia posparto. Para esto tenemos una hemorragia posterior a 500 mililitros o una hemorragia posterior a 1000 mililitros en una cesárea o con cualquier compromiso hemodinámico que presente la paciente. Es importante activar un código rojo, que significa activación del código rojo, es un procedimiento donde vamos a pedir ayuda, pedir ayuda a un toco ginecólogo, a un enfermero, anestesia, servicio de terapia intensiva, hemoterapia, laboratorio. Hacemos una evaluación del estado clínico inicial, controlamos el pulso, la coloración, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la tensión arterial, el estado de conciencia, la temperatura basal. Lo importante es usar la venoclisis, que son los accesos venosos de buen calibre, decimos que buen calibre es con abocas de número 14, 16, lo ideal es en los dos brazos, una vía en cada brazo. Hacemos una determinación basal de laboratorio, donde vamos a cuantificar grupo de factor de sangre, hematocrito, hemoglobina, recuento de plaquetas, medición de fibrinógeno, gases en sangre arterial, ácido láctico, el calzo iónico, el ionograma, la creatinina y el coagulograma. La reserva de sangre o reposición globular, vamos a utilizar una unidad de glóbulos rojos más dos plasmas, o dos unidades de glóbulos rojos y fibrinógeno en el caso de que este se encuentre disminuido. El valor normal es de 400, pero con un valor menos a 200 es una indicación de usar fibrinógeno. Los fluidos, lo ideal es calentar los fluidos en horno microondas a un minuto temperatura máxima. Lo usamos en rínger lactato, la solución es fisiológica, volúmenes entre 250 y 500 mililitros, dosis máxima o volumen máximo 1500 mililitros, en lo posible no exceder ese volumen. Mantener la temperatura corporal, esto lo vamos a hacer con mantas térmicas, frazadas. Oxígeno, terapia, lo usamos a través de la máscara de reservorio o por cánula nasal, más o menos 4 o 5 litros por minuto. Sonda vesical, tenemos que medir la diuresis, un cálculo rápido que sirve para medir la diuresis es la mitad del peso por hora, un promedio en obstetricia de una paciente con 80 kilos estaría rondando los 35 o 40 mililitros por hora de diuresis. Y masaje uterino, abdominal o bimanual. Acuérdense que es importante registrar todo procedimiento que se haga mediante procedimiento médico o de enfermería y siempre mantener informado a algún familiar. En este gráfico vamos a ver las distintas causas, el diagnóstico de las T que dijimos recién, los síntomas y síntomas que aparecen y las manifestaciones iniciales u otros síntomas típicos de cada una de las causas. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Y el tratamiento va a depender de que diagnostiquemos nosotros en base a las 4T. Tenemos de acuerdo a si hay desgarros vaginales o cervicales, se harán las suturas de los mismos. Si hay hematomas vaginales también, buscando algún vaso que quede sangrando. En el caso de que haya restos placentarios, se hará la extracción manual y después, posterior a eso, el raspado uterino. En el caso de que haya una ruptura uterina, ya es una paciente que tiene que ir a una laparotomía exploradora. Lo ideal es solucionar la ruptura mediante la sutura de la misma o, en últimos casos, llegar a que no se pueda solucionar por una cirugía convencional, se hará una distereotomía. En el acretismo placentario, es una patología que requiere un manejo en un tercer nivel. Lo ideal es el diagnóstico precoz de esta patología y hacer una cirugía programada entre las 35 y 36 semanas por un equipo multidisciplinario. En la primera causa de T, que es la atonía uterina, que es la más frecuente, se recomienda el masaje uterino. Puede ser bimanual o con una mano por arriba del útero, masajeándolo. O la compresión fúndica del mismo. El uso de la medicación o útero retractores, se debería usar en forma escalonada, siempre comenzando con la oxitocina, en dosis de infusión de 20 unidades. Se puede aumentar las dosis hasta 60. Luego la ergonovina o metilergonovina, también llamado así vasofortina. Esta tiene una dosis de 2 miligramos intramuscular en lo posible. Está contraindicado en pacientes hipertensas, cardiopatía y no debe administrarse en forma endovenosa. Tercera droga importante es la carbetocina, que es una droga mucho más cara. No es accesible para todos los hospitales. Se puede usar una sola dosis de 100 microgramos una sola vez. Por lo general efectos adversos pocos, salvo en hipertensias crónicas o con insuficiencia coronaria, donde está contraindicado. Y el uso del misoprostol, que puede ser por vía oral, sublingual o en algunos casos excepcionales se puede usar por vía endorectal. Como contraindicación, es pacientes asmáticos. El tratamiento con gasas lo que se va a hacer es, para ganar tiempo, en el caso de que se requiera un traslado de una paciente a un centro de mayor complejidad, el tratamiento se realiza con gasas secas, 15 metros de largo por 3 a 4 centímetros de ancho, y si no con gasas de parto, que son de 10 centímetros aproximadamente, haciendo un relleno completo de la cavidad uterina, introduciéndolo con una pinza larga, empujándolo hasta el fondo del útero, rellenando la cavidad de un cuerno a otro, posterior colocación de sonda vesical, y en el caso de que la hemorragia dejase de proceder, 24 horas a 36 horas, con una buena cobertura antibiótico de amplio espectro. Y el tratamiento no médico, en el caso de que si el tratamiento médico no es suficiente para tratar una atonía, será necesario aplicar otras técnicas más o menos conservadoras del útero y de la fertilidad. Entre las que las podemos destacar es el valor intrauterino o balón de BACRI, es mundialmente el más utilizado, suturas de comprensión uterina, ligaduras de los vasos pélvicos o embolización arterial. En este gráfico muestran las diferentes técnicas de balones que existen. El más frecuente y utilizado es el balón de BACRI, en la izquierda, que es un balón que se coloca hasta el fondo del útero, se insufla con solución fisiológica, tiene la capacidad de reservorio de no más de 500 mililitros, se debe ir insuflando con jeringas de 60 mililitros hasta que consideremos necesario, tiene un trasfondo en la punta para que nosotros podamos cuantificar si hay pérdida o no de sangre, debe estar colgado no más de 24 o 48 horas y su extracción puede ser retirando todo el líquido de una sola vez o en forma escalonada. El tratamiento quirúrgico, mediante las suturas de compresión uterina, mediante las suturas de Bellinch o suturas de Heyman, entre otras, y las ligaduras de los vasos pélvicos, son ligaduras escalonadas de las arterias uterinas, de las arterias hipogástricas o ilíacas externas. Y el tratamiento quirúrgico radical es la histerectomía, cosa que en lo posible hay que evitarlo porque son pacientes que ya tienen una coagulopatía instaurada, alta probabilidad de sangrado y con una histerectomía estaremos aumentando la mortalidad materna. Este es el manejo de la hemorragia posparto que distribuye el Ministerio de Salud de la Nación, donde tenemos unas medidas iniciales, tenemos un diagnóstico de la hemorragia posparto de acuerdo a las 4T y el tratamiento que podemos hacer mediante maniobras o tratamiento quirúrgico. Como medidas iniciales, proceder sin demora, como dijimos recién, pedimos ayuda, evaluar el estado clínico, colocación de los grandes accesos venosos en ambos brazos, oxígeno, sonda vesical para cuantificar diuresis y todo lo que es obtención de muestras para el laboratorio. En base a las 4T que diagnostiquemos, vamos a tratarla mediante maniobras, inyección de oxitocina y masaje uterino, restos placentarios, vamos a hacer el raspado uterino o legrado uterino y en pacientes con traumatismo de partes blandas, haremos la sutura de las mismas. Y en el caso de que haya un trastorno en laboratorio, alteración de la coagulación, se tratará de acuerdo al trastorno que tenga. Muchas gracias.